Tal para cual, hay tres trenes diminutos que trabajan en la vía miniatura y sus nombres son Rex, Mike y Bert. Rex, Mike y Bert son tan pequeños que cuando se paran, los conductores son más altos que ellos. Un día, dos visitantes llegaron a la isla de Sodor. Viajaban en un pequeño auto, fotografiando trenes interesantes. ¡Whisky! Los visitantes pasaron todo el día en la línea de Tomas. Tomas estaba sorprendido porque tomaban fotografías de Toby y no de él. Oigan, ¿qué pasa conmigo? Ya tenemos muchas fotografías de locomotoras. Pero no hemos visto muchos tranvías. Son más inusuales. ¿Qué significa eso? ¿Que soy un tren usual? Oh, supongo que lo eres, Tomas. Sí, lo usual es que seas distraído. Tomas vio a los visitantes de nuevo en la estación de Farquhar y por fin le tomaron una foto. ¿A dónde iban ahora? A visitar a las miniaturas. Audrey, creo que sería mejor que aguardemos hasta mañana. No creo que tomemos buenas fotos el día de hoy. Llovió toda la tarde y toda la noche. Pero la siguiente mañana fue soleada de nuevo. El clima perfecto para tomar fotos. ¡Tenemos visitantes hoy! Los tenemos todos los días. Pero son especiales. Uno graba películas y el otro escribe libros. Tal vez aparezcas en alguno. Pero no quiero estar en películas o libros. Quiero quedarme como soy. ¿Qué? ¿Qué es gracioso? ¿Qué? Bert se preparaba para su trabajo del día cuando llegaron los visitantes. Saludos. Vaya que eres un tren brillante y lindo. Mi nombre es Bert. Pueden ir con mi conductor en mi cabina si quieren. Gracias, Bert. Lo haremos luego con mucho gusto. Justo ahora que el sol brilla tanto que queremos tomar algunas fotografías. ¡Hasta luego! ¡Oh, esos visitantes saben cómo ser corteses con los trenes! Aún había muchos charcos tras la lluvia. Pero cuando la calle cruzaba las vías, Bert encontraba a los hombres mirando con sus cámaras. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Ni siquiera me saludaron. No pueden saludar y tomar fotos. ¡Hm! No saludaron cuando le silbé, así que no los saludaré más. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No han dejado de verme! ¡Uy! ¡Ya regresaron! ¡Uah! ¿Y eso qué fue? ¡Me mojaron! ¡Tengo manchas! ¡Tengo barro en el rostro! ¡Además tomaron fotografías! ¡Ah! Tomaron fotos. ¡Qué mal me veo cubierto de barro! ¡Oh! ¡No hubo daños, Bert! ¡Ahí tienes! ¡Cara limpia de nuevo! ¡Anda! ¡Ahora sonríe! ¿Y qué hay de los demás? ¡Los demás aún tienen fango! ¡Debería hacerles lo mismo! ¡Me mancharon y debería mancharlos! ¡Tal para cual! ¡No seas así! ¡Perdona y olvida, Bert! ¡Fue un accidente! ¿Puedo aceptar tu ferviente oferta de andar en tu cabina ahora, Bert? ¡Ah! Bien. No estoy seguro si quiero. Después de lo que... ¡Claro que sí! Bert seguía molesto mientras viajaba por la línea. ¡Qué húmedo día! ¡Vaya que lo es! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Este sí es un hermoso plan! ¡Desearía que el alto estuviera aquí! Bert se apresuró hasta llegar al bosque, donde la vía sube a una cuesta enquinada a la colina. Y bajó la velocidad. ¡Anda, Bert! ¿Qué te detiene? ¡Tal para cual! ¡Tal para cual! ¡Muy pronto lo verán! ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Estoy mojado! ¡Mo-ja-do! ¡Bert! ¡Bert! ¿Qué estás haciendo? ¡Tal para cual! ¡Tal para cual! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! De vuelta en Adelsburg. ¡Je, je, 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 je! El controlador pequeño fue a ver lo que pasó. Bert, eres un tren travieso. No seas grosero con las visitas. Pero me mancharon primero, señor. Solo devolvía... ¡Sin excusas ahora, Bert! Estoy avergonzado. Ve a tu cobertizo. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Pobre Bert! ¡Ay, no! Bert estaba triste en su cochera cuando vio a los visitantes que volvieron a verlo. ¿Y ahora qué querrán? ¿Hola, Bert? Queríamos decirte que estamos muy apenados por haberte mojado con el auto. Temo que no me fijé en ninguno de los charcos. Tampoco yo. Estaba tan emocionado por tomarte algunas fotos. ¡Oh! Supongo. Ah, si lo menciona, lamento tanto haberlo mojado. Nos preguntamos si hay alguna forma de compensarte, Bert. Tal vez nosotros podemos limpiarte y así brillarás de nuevo como en la mañana. ¡Mmm! Para cuando Mike y Rex volvieron, Bert lucía tan limpio y brillante como esa mañana. ¡Oh! Escuchamos que te peleaste con unos visitantes, Bert. Y que te cubrieron de barro. ¡Así es! Pero luego me limpiaron. De hecho, son muy lindos y escribirán sobre mí en un libro. Y también me mostrarán en películas y en la televisión. Ni lo pienses. Eso no pasará jamás. ¡Estarían bromeando! Pero sí pasó. ¿Cierto? ¡Estarían bromeando! Gracias.